Este lunes los médicos de Nicaragua convocaron a una cuarentena voluntaria para salvar vidas. Veamos la reacción de los trabajadores por cuenta propia de Managua y los empresarios del sector informal. Iván Olivares nos cuenta la historia. El llamado a una cuarentena voluntaria para contener la pandemia del COVID-19, hecho por 34 asociaciones médicas, fue respaldado por las cámaras empresariales del COSEP, que representan el 30% de la economía del país. Sin embargo, para las empresas informales y los trabajadores por cuenta propia, quedarse en casa no resulta una opción viable. Para los que trabajamos del día a día es difícil pensar en una cuarentena, por lo que usted sabe que por lo menos los que tienen salario fijo sí pueden estar en una cuarentena, pero nosotros que trabajamos del diario. En realidad yo estoy de acuerdo que hay que acatar la orden de la salud mundial y claro que estoy de acuerdo que lo vayamos a cuarentena. Yo la verdad que no obligatoriamente sería estar saliendo a la calle, que si uno no sale a vender, uno no come, pero si no se queda en su casa, dígame, van a quedarse todos sus familiares en la casa, sin comer o sin nada, pero ¿para qué la cuarentena simplemente? Es muy difícil, podemos quedarnos una semana, a lo mucho, pero los comerciantes siempre vamos a salir, siempre vamos a salir a buscar que trabajaran, que hagan poca influencia de gente. Los pequeños negocios han sobrevivido más de dos años de recesión económica y sus problemas empeoraron a partir de marzo, cuando una parte de la sociedad decidió quedarse en casa. Pues mire, estos últimos dos meses han estado terriblemente mal. Aquí hay días que no se vende y hay días que ahorita acaban de pagar y no se ve movimiento. La gente casi ni anda, pues yo veo que no, no hay mucha gente en la calle. Y me puse a hacer mascarilla porque esto es lo que se está vendiendo en este momento. La verdad es que pues es más difícil ahora porque salir a buscar el material se me hace difícil, todo mi negocio es online, pero sí para lo que es trabajar es difícil porque no tengo materia prima, no puedo salir a buscarla en la calle. Y desde marzo estamos en cuarentena prácticamente en mi casa, solo mi hermano y mi marido son los que salen a trabajar. Que ha estado algo malo, algo bajo por lo que está la lluvia, entonces uno como que se le baja un poquito más las ventas, pero medio trata de buscar cómo hacerla, la verdad, entonces, entonces le cuesta a uno, pero siempre se vende gracias a Dios. Esto está malo hermano, esto no hay nada que hacer, tenemos días que no se vende y se vende solo para los frijolitos nada más y no ajustamos ni para el aceite. Sinceramente en los últimos dos meses el negocio ha estado bajo, desde que comenzó el virus la gente se empezó a distanciar un poco, ya no viene con frecuencia, muchas personas han perdido su empleo a raíz de eso, porque las empresas no tienen capacidad para mandarlos de vacaciones, simplemente cierran y eso ha afectado mucho la economía de aquí, de los mercados. Está palmado, aquí no se hace nada, ya las ventas se cayeron, ya la economía se vino de viaje abajo al suelo de viaje, aquí no hacemos nada, ya nosotros aquí, nosotros venimos aquí a medio sobrevivir nada más, medio comer nada más, porque ahorita la gente no quiere salir nada a la calle. Si a los convencidos les resulta difícil aceptar la propuesta de autocuarentena, otros como el vendedor Ángel Gabriel Briones se oponen de forma abierta. La verdad es que yo opino que no debería de haber cuarentena, porque si hay cuarentena la gente se queda sin trabajo, va a haber más gente robando y no me parece muy conveniente eso. La pregunta que se hacen todos los trabajadores por cuenta propia con quienes conversamos es cuánto tiempo podrían acatar esta cuarentena antes de comenzar a pasar hambre. Claro que yo me quedo, ahorita porque salí por el seguro, porque tenía cita, pero yo más que todo yo no salgo. Pienso que sí, pues yo sí, porque tengo dos hijas en Estados Unidos que ellas me mandan mi poquito y me dicen, mamá, preferible es mejor que cerres, que te vayas a morir, queremos verte otra vez, cerra las puertas y ahí vas a comerme ese. Entonces yo lo hago, entonces me pongo a hacer trabajadito porque también tengo mi mamá que está viejecita, entonces yo quiero que mi mamá pues viva todavía, entonces tenemos que trabajar un poquito. La verdad difícil, ni un día duraría, porque simplemente no me importaría un conmigo, simplemente salgo a la calle a hacer mi trabajo. Lamentablemente no podríamos seguir fabricando camas, no podríamos, tendríamos que quedarnos en casa y pues ahí sí dependo totalmente de lo que mi marido gane. En realidad ahorita como está la situación creo que ni uno porque me moriría, me moriría de hambre porque tendríamos que buscar cómo sobrevivir, pero yo le puedo repetir, que el gobierno tenga conciencia, ponga conciencia, que apoya a la gente pobre. Lo más que aguantaría tal vez una semana y mucho, una semana es lo más que se podría aguantar, pero ya una cuarentena, quién sabe. Por lo menos unos 15 días, 15 días, 20 días, cuando mucho, pienso yo. Y de ahí el resto, me imagino yo que los comerciantes tendríamos que salir de nuevo a buscar qué hacer, porque así usted sabe que no dependemos de un salario fijo. Para que una cuarentena pueda ser efectiva, los trabajadores por cuenta propia demandan la ayuda económica del gobierno. Pienso la verdad que, bueno, que es lo más lógico dictar una cuarentena, pero sí deberían de ayudar, el gobierno debería de ayudar a las familias más pobres, más necesitadas. Pero también que el gobierno sea un poquito más con el pueblo, que lo apoye a la gente más pobre, pues a la gente que hoy pueden tener para comer hoy, no tienen para comer en la noche, entonces eso, hay muchos niños pobres también. Yo estoy de acuerdo, pues todo estoy de acuerdo, pero que apoye el gobierno. ¿Qué tipo de apoyo podría dar el gobierno a las familias y a los negocios? Por ejemplo, lo más primordial es la comida, porque la gente vive el día, si trabaja uno es para la comida, para sustituirlo, ¿ya me entiendes? Yo pienso que no deberían de ayudar como muchos, como muchos presidentes están ayudando, ¿verdad? A las familias, que usted sabe, a la gente tal vez más pobre que yo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que vive el día a día. Pienso yo que si el gobierno pensara en una cuarentena, porque hasta donde yo tengo conocimiento, no, 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 el gobierno no ha dicho nada de cuarentena. Pero me imagino yo que lo que ellos podrían hacer, no hacer pues como el gobierno de El Salvador, que dieron 300 dólares por persona en la casa o cierta casa o cierta familia pues de pocos recursos, pero me imagino yo que van a repartir, repartirían lo de Navá, los granos básicos de Navá a ciertas familias que lo que estén más necesitados de ellos para poder pensar en la gente pobre. ¡Gracias!